Oriente es el único equipo que nunca ha descendido en la historia de la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. ¿Qué están apostando? ¿Cuándo van a pagar? Inmediatamente. La historia dice que los únicos equipos que nunca han descendido en el fútbol boliviano es Oriente y Diastromes. ¡Vos has dicho Oriente, cabrón! Y está filmado. ¿Tú has dicho solo Oriente? Solo Oriente. Oriente y el tigre. No, no, no. No has dicho lo único, cabrón. Cachito, cachito, cachito. Revisar la filmación. Ya, o sea, ¿tú estás en un equipo más en esta historia o no? ¿Tú has dicho Oriente es el único equipo que nunca ha descendido? No estoy diciendo Oriente y el tigre. Ya, ya, ya. Ya, listo, tú has perdido porque... Has perdido por cojudo, ¿no? Está listo. Porque el tigre no ha descendido. De ese sentido, no ha descendido. Mierda, mira cómo uno pierde, ¿ya? He ganado, pero he perdido. Hace...